cómo realizar impresiones entre carta y oficio vamos a la impresora y acá le damos a más ajustes luego tenemos dos opciones imprimir en carta y en oficio 8 claro ya va lo que ocurre es que vamos a seleccionar primero la impresora esa era la antigua exacto primero seleccionamos la impresora ahora tenemos la e 52645 de hecho acá esa es la ip 37 ya al tener eso ya bueno por defecto él va a estar seleccionados cartas para imprimir en oficio no vamos a agarrar la segunda que es oficio ojo no eso no vamos a ir a buscar una que se llama oficio 8.5 x 3 es así es oficio y al darle a imprimir a ya va a salir de hecho no de hecho vamos a ver copia 1 página 1 debería salir una sola aquí en página verdad personalizado claro aquí sí es cierto cierto uno para hacer una prueba y le vamos a dar imprimir y así se imprime y